¿Qué estás haciendo, mi querida Amy? ¡Qué regia tú! Con su traje fino, apretadito, como le gusta, claro. ¡Miren qué bonito! ¡Uy, qué regio! Ahora vamos a... Señorita recepcionista... ¡Uy! ¿Pero qué veo acá? ¡Chicas positivas! ¿Chicas son positivas? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Sí son positivas! ¡No! Llegó el camarón, dice... ¡Uy, qué rico! ¿Y esto qué es? ¡Oye, qué rico! ¿Me puedo comer un palo? Sí, ya se los ha comido. Ah, ya se los... Ah, ya, bueno. Ok. ¡Qué rico! Señorita Amy. ¡Qué regia! ¡Señor! ¡Ah! No. Usted se le ve con cuerpo de señorita, no señora, discúlpeme. Obviamente, cuerpo de señorita. Señor John. ¿Cómo está? ¿Qué tal, señor John? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Mira, qué lindo! Todo está quedando precioso para celebrar el día de las brujas. ¡No! El día de la canción criolla, por favor. Acá no se celebra el Día de los Muertos. Pero, ¿por qué acá hay acomanías de Halloween? ¿Qué pasó? Se te escapó el Yanny. ¡Se te escapó! ¡Ah, El Yanny! El Yanny tú celebras el Halloween. La chica positiva celebra el Halloween. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señorita? Señorita Eliani. No sabía que se celebraba el Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Y una chica positiva. Una chica positiva. Nosotros somos ricas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Chicas positivas recepcionistas. ¡Qué ricas! ¿Dónde? ¿Qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? ¿Te lo cojo? Ahí está. No, ¿qué pasó? ¿Dónde lo vamos a...? A ver, ¿qué fotos hay que escribir? Ya. Con Eva y yo. Eva y yo. ¡Ay, qué linda! La chica positiva. Por favor. Que esté con un taje rojo. Que esté con bikini. ¿Tipo más famoso? No, no. Eva y yo que esté con bikini. ¿Su foto es ahí? Su foto es ahí. Con bikini, con bikini. ¿Lo tomo en la galería? Y mi foto también la pone, ¿no? No, esto es el color. El color. Bueno, está hecho.